Y se registró un incendio estructural en un restaurante del Centro Comercial Los Molinos y en la Autopista Sur se presentó un incendio de un vehículo particular. Varias unidades de bomberos lograron atender las emergencias. En el Centro Comercial Los Molinos se presentó un incendio estructural en un restaurante ubicado en la plazoleta de comidas. Al parecer, la emergencia se produjo en el ducto de la chimenea de la cocina. El establecimiento tuvo que ser evacuado por el Cuerpo de Bomberos de Medellín. Sin embargo, no se reportaron personas lesionadas. En la Autopista Sur, a la altura de Fábricas Unidas, se registró el incendio de un vehículo particular. Los bomberos de Itagüí lograron atender la emergencia y apagar la conflagración. No se reportaron personas heridas.